Carolina, la mujer de hoy presenta Amar Adentro Encuentra tu equilibrio físico Mental Y espiritual Con Licia Aguirre Aguilar Morena con miel Hola a todos, que alegre volvernos a ver o escuchar este martes Bienvenidos a otro capítulo de Amar Adentro Yo soy Licia Aguirre, su host, soy nutricionista clínica, traductora jurada, escritora Y un poco de todo también, siempre aprendiendo de todo El día de hoy tengo conmigo nada más y nada menos que a Carolina, la mujer de hoy En estas cápsulas la conocemos más como Ninín Y hoy vamos a estar comentando la película de The Whale Que si no la han visto, esto va a tener muchos spoilers Entonces veanla mejor antes del capítulo O si no les importa, como a mí por ejemplo Que no me importa saber de la película antes de verla Pues escúchennos Y si les llama la atención Lo ven Entonces esto se va a Vamos a girar un poco alrededor de los trastornos de la conducta alimentaria Específicamente el trastorno por atracón Entonces bienvenida Ninín, gracias por acompañarme hoy A ti Lee, y cuando te hago yo mi comentario Que te envié por teléfono sobre esa película A mí esa película me conmovió Lo primero que yo tenía que decir era lo profundo que me conmovió Estaba en un ejercicio, estar yo solita en el cine Ni siquiera le agarras la mano a nadie y no tienes nadie con quien compartir Pero te vive, como que eso me permitió meterme todavía más profundo Para poder observar al personaje Tratar de sentir lo que el personaje que ahí se llama Charlie Estaba sintiendo su miedo, su culpa, su asco, su vergüenza Su autorrechazo, su tristeza Todo a lo que él llega basado en las decisiones y pérdidas que ha tenido Entonces digo yo, wow, esta película la debería de ver todo el mundo Porque, pero si tú te metes a ver en los comentarios Hay mucho asco, mucho desprecio O sea, somos muy duros para la crítica Y ni siquiera sabemos que es lo que está viviendo una persona Que lo está llevando a tocar fondo de esa manera Entonces ojalá y este pequeño comentario que hagamos con Lizy Les sirva para motivarlos si aún no la han visto Que formen su propio criterio Que busquen cuando la están viendo No juzgar de una manera tan dura Porque no conocen la historia La historia que nos presentan ahí es superficial Pero el efecto es profundo O sea, es súper doloroso ver como un ser humano que se desconecta tanto de sí mismo Y de la vida ante la pérdida Perder el amor Es donde quiere acabar consigo mismo Y las formas que hay Ahí en esa película son a través de la comida A través de trátame como quieras Pero buscando tu perdón Te dejo todo mi dinero Pero ámame aunque sea un poquito Perdóname, ¿verdad? Eso es lo que yo puedo ver de este primer comentario 100% Y creo que sí buscan ellos también Ese primer impacto antes de conocer la historia Como de qué se siente solo al principio Antes de que conozcas la historia por completo ¿Verdad? Que era una pregunta que nos hacían Porque también la comenté en una de mis clases Y yo les decía como si soy muy honesta Lo primero que sentí fue rechazo hacia la imagen Porque no estamos acostumbrados a ver Porque esto ya no es obesidad O sea, esto ya se pasa a otros niveles Donde la persona está usando la comida Como una forma lenta de suicidio De acabar con su vida Porque ya, o sea, ya no encuentra otra salida Y ese es su mecanismo de evasión De todas las emociones Pero ya poco a poco conociendo la historia Yo como nutricionista Me doy cuenta de lo psicológico Que es esto, ¿verdad? Como lo que se ve es la comida Pero en realidad Todo lo que no se ve Es un mundo entero Por eso la importancia también De trabajar siempre en equipo ¿Verdad? No solo con una nutricionista Sino también psicóloga y todo Porque en este caso específico de la película Lo que él le exacerbó Sus atracones y su obesidad Y sus enfermedades Y ese punto de la película Que vemos donde él ya se está muriendo Literalmente Fue justo la pérdida de su pareja ¿Verdad? Que fue esa tristeza Que no supo manejar Además de todo lo que ya tenía enterrado Como la culpa de haber abandonado Su esposa y a su hija La vergüenza que él sentía Porque en su casa no hay espejos No hay nada que lo refleje No prende la cámara Y se inventa excusas Para sus alumnos de literatura No sale ni siquiera a recoger la comida Cuando la pide Entonces siento como que todo esto Hasta uno viendo la película Se siente como Que necesita un respiro ¿Verdad? Yo también la vi sola Es que no ha de ser bonito El exponerte tú de esa forma Cuando sabes que socialmente Vas a ser altamente rechazado Juzgado, condenado Ya tú vives en tu infierno interno Y encima la sociedad se da el tupe Decirte tú gran porquería de tal cosa Y entonces todavía es como que Tú te ensartas el cuchillo Y te lo empujan otro poquito más Más profundo Entonces somos cero empáticos En lo que la persona está viviendo Porque ahí en esa película Se van al extremo ¿Cuántas libras le calcula? Seiscientas, setecientas, ochocientas libras Yo diría seiscientas libras Pero también pasa cuando estás Con el otro problema Que es la anorexia o la bulimia Bueno, la bulimia se disfraza más Como una apariencia normal Pero el anoréxico Que están literalmente los huesos forrados Que tienen exactamente el mismo sentir El mismo pensar Que este personaje Charlie En la película de la ballena Y que al final también Una de las cosas que buscan con su cuerpo Es desagradar Justo como Como un escudo de protección Para alejar a las personas Que los puedan lastimar Pero en este específico De la película Que te iba a decir Y ya se me olvidó Lo que te iba a decir Específico de la película Pero sí, o sea Es un extremo Lo que presentan al final Pues Sí, yo creo que nos haría llorar De la misma forma Si viéramos el opuesto, Lee Porque están ambos En cueda de sí mismos Lastimándose A través del cuerpo Buscando acabar con su ser Porque no pueden resolver las cosas Que están en su mente pasando Un psicólogo Un psiquiatra Un nutricionista Un médico Un La cantidad de profesionales que sean Eso es lo que podemos ofrecerle De ayuda a alguien Que veamos así Si es un familiar Lee O Quedarnos callados Si de nuestra boca No va a salir nada Ni los ojos Claro Que le aporte Es Sé compasivo Ponte en los zapatos de esa persona No sabes que lo está llevando A tocar fondo Porque otra cosa es el juego El sexo El trabajo Que todo eso está bien visto Y todas aquellas adicciones Que lo que buscan Como puerta falsa Es anestesiar Toda esa emoción Que no has sabido Procesar Unas cosas son más aceptables Que otras Y ya me recordé Que te iba a decir Que es también como un ciclo vicioso Porque él al final Se aísla Pero adentro de su mismo aislamiento Como que se deprime más Y después entonces Vuelve a comer Y siente culpa Entonces ya no lo quiere hacer Pero igual Está aislado ¿Verdad? Entonces La culpa crea ansiedad La ansiedad crea volver a comer Y sentirnos así Entonces él también está encerrado De este ciclo vicioso Y creo que nuestro mecanismo Muchas veces Es aislarnos Pero lo que nos está matando Más allá de lo que Vayan a decir los demás O no Es lo que nosotros Creemos que los otros Están pensando De nosotros Que es algo creado Completamente por mi mente También Y luego por otro lado La gente nos trata Y nosotros tratamos a la gente Desde el concepto Que tenemos de esa persona No desde lo que la persona es Es en realidad Y más del físico Y yo les decía Ni siquiera hay que irnos A un extremo así Yo les contaba En la clase Que cuando yo Por ejemplo Me fui a Francia Que subí como 15 libras Estando allá Y también fue el mismo proceso De sentirme sola Y triste Y buscar Conforte en la comida Y estar comiendo más Y pues perder el control Al final Que ya O sea 15 libras En 4 meses Es bastante Pues cuando yo regresé Primero No iba a ir al puerto Ni a ningún lado Con mis amigas Porque me da vergüenza Que me fueran a juzgar Que me fueran a decir O tampoco quería ir a eventos Donde me tuviera que vestir bonita Porque no me sentía tampoco Que me estaba viendo bonita Y es todo eso Que nosotros Nos empezamos a decir A nosotros mismos Que nos hace aislarnos Aislarnos Y estando aislada Que haces más Comer también Claro Y en ese aislamiento Es desde lo que tienes En tu mente de ti Porque yo de fuera Como tu abuela Que te puedo decir Venías con más pompis Y con más pierna Punto Ni ni ya no te recuerdas Lizy me recuerdo Tú me dijiste Estás gordita Sí pero O sea comparado Como a ti te gusta estar De plano ¿Verdad? Entonces Pero Tú te puedes adelgazar Y te adelgazaste Pero tú sigues teniendo Pernón Y sigues teniendo pompa Gracias a Dios Sí Entonces Esas son cosas Que yo me he dado cuenta Ali en lo personal Que mientras más Yo rechazaba La forma de mis piernas Que no son piernas delgadas Sino que son piernas gruesas Incluso cuando yo pesaba 108 libras Yo era de pierna gruesa Entonces Donde fregados Me voy a ver Cuando de pierna delgada Entonces La pompa Ahí está la pompa Por si se preguntan ¿De dónde venía esta herencia? Sí Entonces Pero a pesar Decía yo De estar gorda Mi cintura Esa nunca la perdía O sea Era cintura pequeña Entonces Hasta que uno No llega al punto De aceptar Las características De su cuerpo Y las abrazas Como es Oli Y te decía Justo antes De que tuviéramos Esta conversación Como a mí Todo el tiempo Ocioso Me gusta estar Escuchando a alguien Que me pueda enseñar Algo Y seguir creciendo Estaba oyendo Precisamente A Micael Dando toda esta explicación Que este cuerpo Que los seres humanos Tenemos Es sagrado Es divino Pero no lo tratamos Como tal No lo consentimos No lo cuidamos No lo protegemos Lo golpeamos Mentalmente Tú has oído La frase Que dice Y eso lo aprendí La semana pasada Que dice Escucha tu cuerpo Y escucha tu cuerpo Y no es Escucha tu cuerpo Es Tu cuerpo Está escuchando Tu mente Todo el tiempo Yo Plin O sea Tu cuerpo Escucha Tu cuerpo Escucha Todas las tarugadas Que le dices Todas las ofensas Que le lanzas Todo el desprecio Que tienes de él Todo lo que no le agradeces Entonces dice Cuando tu cuerpo Habla Va a hablar A través de la enfermedad Porque se cansó De escuchar A tu mente loca De tirarle basura Pero no solo La mente tirándole basura Al cuerpo Sino también A uno mismo Como por dentro O sea La personalidad Pero es tu mente Si es la mente Por supuesto Pero también es la mente Tirándose basura Ya misma Porque es justo Lo mismo De la película Es Él no aceptándose Como era completamente Y rechazando partes de él No solo es que rechacemos Una parte física Sino que Él rechazaba Por ejemplo Su homosexualidad Como no poder Aceptar esto Y entonces Después La culpa De haberse ido Como que él no acepta Errores A causa de descubrir Su homosexualidad Es que él decide Poner fin A su relación Con su esposa Y la culpa Que siente De haber abandonado A su hija Porque no solo La abandonó La hija Abandonó A las dos Pero no había necesidad De abandonar Si hubiera enfrentado Una realidad En vez de seguirnos Rechazando Y esconder Moraleja Entonces Dentro de una cosa Que se apare Dice Lo primero Que tú quieras Ver o juzgar Que no está bien No va solo Va acompañado De otras Padecimientos De otros males Que también Por no saber Cómo Los estás negando Desde un tiempo Todavía más atrás Entonces así Se te van Juntando Cosa y cosa Y cosa Hasta que Yo digo A la gente Que decide Acabar Con sus problemas A través del suicidio Yo digo Yo no podría Y no los juzgo No sé Qué están sintiendo Para poder tomar Porque yo creo Que si se necesita De mucho valor Una valentía Claro Poder acabar Con tu vida Y yo creo Que en ese sentido Soy súper cobarde Y me encanta Además Mi vida Y disfrutarla Entonces Digo yo ¿Qué Meta O hacia dónde Va a saltar O no al precipicio Alguien Que lo vemos Embriagándose Drogándose Dándose Tracones de comida Trabajando Sin cesar Sin comer O sin comer Entonces Todo eso Lee Habla De que hay un desorden En nuestra mente En nuestras emociones Están súper atoradas Súper enredadas Y que urge Que busquemos ayuda Porque yo sí creo Que todo eso Tiene solución Y si no sabes tú solita Porque tenemos muchos puntos ciegos Busca ayuda Terapéutica Y damos ayuda Y también Creo que tiene Justo dos moralejas Uno Hacia afuera Lo que mencionamos De la compasión De no sé Qué está pasando Adentro de la vida De esta persona Y no soy nadie Para juzgarla Ni rechazarlo Entonces Ser muy compasivos Que si se puede Buscar la diferencia Entre compasión Y empatía Son bien diferentes Entonces Esa compasión Hacia la otra persona Y la segunda Una conexión De regreso Con nosotros mismos Y ver alertas De cuando nos estamos Desconectando De nosotros Por ejemplo Estar comiendo Así como Con mucha ansiedad Por ejemplo A mí algo Que me da la alerta Sería también Estar pidiendo Muchas opiniones Ajenas En vez de solo Escuchar mi voz interior Y saber Que yo sé Y que hay una parte Sabia dentro de mí Que sabe lo que yo necesito Y lo que está bien Para mí Entonces por ejemplo Esas son dos Que se me ocurrieron Ahorita que identifico En mí Pero cada quien Conociéndose Pues va a ir Identificando Esas cosas Y ni una es mejor O peor que la otra Son sencillamente Los parámetros internos Que cada quien Va descubriendo Y que se van a encender Las alarmas No suenan No Suenan ¿Cómo saber Que se te prendió Una alarma? Lee Es cuando Perdiste tu paz interior Es porque la entregaste A cambio de Algo que no te está Haciendo bien Entonces Obsérvate Obsérvate Y obsérvate En silencio Porque de otra forma Le vas a estar metiendo Mucha emoción Más carga Vas a apretar Más duro Más duro Ese nudo Que dices Que quieres deshacer Y se vuelve como En un Espiral Sin fin Donde no sabes Donde vas a ir a parar Entonces Si no sabes cómo Insisto Busca ayuda Si yo diría Como es súper importante También estar Tiempo a solas Sin En el buen sentido De la soledad No aislarnos Sino estar también Tiempo a solas Para conocernos Estar con nosotros Que pensamos Que nos gusta Como me siento Y al final Definir Cómo es Cuando estoy en paz Con quienes estoy En donde estoy Que estoy haciendo Todo Pero también Puedo decir Por lo menos Por mi experiencia Que yo sí necesité Buscar ayuda ¿Verdad? Entonces Sí Y al final Creo que en este mundo Caótico Y un poco loco Pues Para eso existen También esas personas Que se dedican A ayudarnos Y A estar para nosotros Y si no conocen Terapeutas O Lo que sea Pueden escuchar Cualquier capítulo De la semana Carolina la mujer de hoy Ahí está En nuestra página web Carolina la mujer de hoy Punto com punto gt Encuentran El larguísimo listado De especialistas De especialistas Nacionales e internacionales Que puedan Apoyarlos En este proceso De reencuentro Con el amor Que no es otra cosa Es aprender A abrazarnos A nosotros mismos Completitos 100% Y ya después De no tener Ese rechazo Pues evitamos Llegar a extremos Como el que vimos En la película Que estábamos comentando Hoy Que al final No solo tiene Un impacto individual Sino que Como todo lo que hacemos Tiene un impacto Pues global ¿Verdad? Entonces se ve En los círculos Más cercanos Pero en realidad Va a tener un impacto En todas las personas Y la idea Es que Yo busque Estar más sana Y más cerca De mi esencia Porque eso De alguna manera Hace que tú También Lo estés ¿Verdad? Claro A mayor sanidad Mental Física Emocional Espiritual Mayor sanidad Es la que vas A transmitir Como por ósmosis A los demás Y te conviertes En un ejemplo De decirle a la gente Si yo pude Tú puedes Y de aceptar También Ahorita me recuerdo Por ejemplo De mi papá Cuando yo le decía Ay no papá Es que cuando éramos Chiquitos Tú no sé qué Blablabla Y así Y él solo me contestó Tener razón En ese momento Yo no sabía Lo que no sabía Pues entonces También ese solo Aceptar Yo así Ese aceptar De él Y saber De que al final Estamos en constante Evolución Crecimiento Y que estamos Entre todos Para apoyarnos Es como Me hace amarlo Más Que él logre Aceptar algo Que fue parte De él en un momento Y que ha evolucionado Hasta llegar a hoy Y es que esa es parte Esa frase es clave En el proceso De autoperdón Es decirte Era Ese era el nivel De conciencia Que tenía Esas eran las herramientas Que tenía No lo pude hacer De otra manera Porque si no Lo hubiera hecho Entonces Es Me libero Me perdono Pido perdón Hago una serie De procesos De reconciliación Y me doy Las veces que sea La oportunidad De volverlo A intentar Llegará el momento En que Ya pueda caminar De una manera Más segura Y confiada Y amada Yo por mí misma De mí Que va a empezar ¿Va a empezar a notar Externamente También 100% Porque lo hubiera No existe Y lo único Que podemos hacer Es intentar mejorar Hoy Hoy aceptar Que en ese momento No sabíamos Lo que no sabíamos Y seguir adelante Que aplicado a la película Hubiera sido Un resultado Completamente diferente Y en términos Muy generales Eso hubiera significado Vida En vez de muerte O amor En vez de miedo Y por favor Véanla Porque coincide un poco No está de ese volumen El personaje En la vida real Es Brendan Fraser Él está también Pasando por procesos De divorcio Que le están afectando Emocionalmente Que le llevan a agarrar Varias libras de más No al nivel Del personaje De la película Pero es Súper recomendable Vayan con mente abierta Bueno ya no está En cartelera Pero búsquenla Y disfrútenla Esa es mi Recomendación final Sí así que Si les gustó esto Coméntenos Si tienen alguna pregunta O algún tema Que les gustaría Que platiquemos Por favor Háganoslo saber En las redes de Carolina La Mujer de hoy O en Morena con Miel En Instagram Me pueden escribir también Así que A los que están viendo Gracias por ver A los que están escuchando Gracias por escuchar Y nos vemos La próxima semana En el próximo episodio Que estén bien Bye El amor empieza Por nosotros mismos Amar adentro Una presentación de Carolina La Mujer de hoy Con Licia Aguirre Aguilar Morena con Miel La Mujer de hoy La Mujer de hoy